Este príncipe sí canta Te fui de una mañana en silencio Otros hacen bulla Dejando la cabeza de mi almohada Me dicen no soportes mi pobreza Esta es tarde de compartir mi cama ¡Acavito! ¡Rite a casa! Has venido a llevar tus cosas Pues allí la tiene Pero no, 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 no No me cañe Este príncipe sí canta El otrorito Con la cebolla Bueno, bebé Buenas, Miguelito Catarreros David Cristia Buenas, David Para los chelos En octubre Buenas, abandonador Solteritos Su príncipe sí canta Para los chelos 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 Buenas, queridos Fuiste una mañana en silencio Si canta De cada luna De los chelos Se demoran Me dicen no soportes mi pobreza Escucha Empezando a mi compartir mi cama ¡Oh, oh, oh! No me va ¡Rite a casa! ¡Haz dos de noche, mar! ¡Rite a casa! ¡Rite a casa! Me está ¡Rite a casa! Me estoy guayando ¡Pero no! ¡Wat sidre puñen! ¡Jadi! ¡Jadi! Gavernos Dos ciudadanos Vecen Vecen De cada luna Se me lloré, cariñito Hasta allá, ya me maté por demás Se me lloré, cariñito Se me lloré, cariñito Se me lloré, cariñito Y este grande fue el regate ¿Cómo? No te escuchás Que viene la cámara Que viene la cámara Que viene la cámara Mi viso no es apartar mi coleza Mientras tanto de compartir mi cama Aunque vuelvo a irte a pensar A mi viento a llevar tus cosas Aunque vuelvo a irte a pensar A mi viento a llevar tus cosas Pues a mi viento viene, pero no hay ganas Pues a mi viento viene, pero no, no, no Para ponerlo y tirarlo Chacarito, hilo, hilo, una pequeña creciencia ¡Vamos! ¡Vamos! Hasta acá, la rima te da por lo más Yo te lloré, cariñito, no Tú y la rima te da por lo más Ya no lloré, cariñito, tú Ya no lloré, cariñito Bueno, cachorro, el contorito Ahora sí, hoy, hoy Johnny Filmsi Ahora sí, mi cosa En ti paredes Dilo, dilo Dilo, dilo de corazón, basura, de corazón Dilo de corazón Mira la cámara Es de príncipe No jalla Ah no, en eso sí que te resona Es de príncipe Es de príncipe Y ahora soy de príncipe ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! Tú que estabas creída Que siempre te va a recordar La rica en mi corazón ¿Cómo está? Sí La rica en mi corazón ¿Cómo está? ¡Alivio! El chico enamorado El chico enamorado El sueño ya te olvidé Olvido, olvida El sueño ya te olvidé Olvido, olvida El sueño ya te olvidé Olvido, olvida Nunca te recordaré Ichi, Naldo Mis amigos Borrachos de mierda Pepe, hola Pepe Chucho Torres Chucho Torres Deishi Ah, no Chucho Torres ¿Cómo lo hace? El Pulpín Hola Deishi Oh, 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 oh Cero Siempre la que tengo Por ahora no se inscribe Una mujer tan buena La contada a mi vivir Que me abroca cadenas De flores que me acampan Y me abroca cadenas De flores que me acampan Que me abroca cadenas Y me abroca cadenas Y me abroca cadenas Olvida, olvida, que te ya te olvidé Olvida, olvida, nunca te recordaré Escucha aquí, escucha como suena Esa es sofea Olvida, olvida, que te ya te olvidé Olvida, olvida, nunca te recordaré Olvida, 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 olvida Señora, se te mora en el barrio, así que no te quede, no te quede, no te quede Se te me dio un rey, frantera, yo paría, por favor Señora, guardera La mañana es más, cariño mío, es que lo que no te olvidas Que no te quede, no te quede, no te quede, no te quede La mañana es más, cariño mío, es que lo que no te olvidas Que no te quede, no te quede, no te quede Corjito, Polcito y Liz, chocariño Para Miriam, la pequeña de Ajaira, y ahora Iyerico, la gente de la victoria Corjito, Polcito y Liz, de Lita Para Liz y Ajaira Una noche lloras, tengo reina y parecen Se que no te quede, no te quede, no te quede, no te pediste No me lo querían, siempre es mi mujer, no te quedan, no te quede Por su amor Si te llores más cariño mío Te juro que pronto olvidarás Si te pone envidia de la gente Por mi te haga pasión Si te llores más cariño mío Te juro que pronto olvidarás Si te pone envidia de la gente Después de mucho tiempo olvidarás Yo no sabía que esa señora era tu hija La señora Yajaira Cuando no lo sacó largos Cuando no lo sacó largos viniendo a saludar a su suegra Un saludo muy especial para la señora Hilda Su mejor yerno Pepe El mejor de sus hijos El mejor de sus hijos Gracias por ver el video